La Policía Nacional ha dado con la captura de cuatro personas, de las cuales tres serían por orden judicial conocidos en el mundo delictivo como el Gordo Dubán, Mono Julio, Caterin y Gloria. Ellos se dedicarían al tráfico de estupefacientes en las comunas 2 y 5 del distrito de Barranca Bermeja. Las capturas se dieron en los barrios Parnaso y Barranca y Aguachica, en el departamento de Cesar, donde se logró la incautación de un vehículo y recuperarlo. Además, un arma automática tipo pistola calibre 9 milímetros con ocho cartuchos, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres equipos celulares. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.